Hola amigos, sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 10 Kenobi nos enfrentamos a SH-10 Shield Y bueno, como tengo a Namor, me tocó de nuevo el camino 3 Ya saben que los nodos son de espinas Y pues Namor prácticamente es inmune Entre más fuerte sea tu habilidad de Namor, su singularidad No le hacen daño a las espinas, incluso refleja el daño que recibe por ellas Se las tira al enemigo, como están viendo ese daño de 1200 y tanto Es lo que yo estaría haciendo por... es el daño que yo estaría recibiendo Entonces pues no recibo nada de daño y pues también le hago daño por veneno Porque pues en vez de quitarme vida a mi, se la refleja al enemigo También actúa igual que las espinas Todo daño que Namor recibe cuando está golpeando o estás... o sea, cuando tú lo golpeas O tú golpeas... perdón Cuando tú golpeas o te golpean Todo ese daño tú lo reflejas Y bueno, sí, disculpen por eso Vamos al siguiente nodo En el siguiente nodo tenemos a la antorcha humana Eh... aquí le intenté pelear un poco menos Eh... traté de no darle muchos golpes Empecé peleando como si estuviera yo usando a Corvus Ya saben, golpe fuerte, golpe débil, golpe fuerte Para no tener que... Eh... Eh... pues sí, que no me diera el primer poder Porque, pues bueno, el nodo dice que cada vez que usa poderes te aplica anticuraciones Entonces yo trataba de que no me hiciera tantos poderes para que no se me aplicara esa desventaja Pero, pues no se activó Creo que es la segunda vez que... que no... no pasa Que... porque eh... yo me acuerdo que antes activaban anticuraciones A lo mejor el nodo está bugueado o algo Y pues bueno, no fue ningún problema la antorcha humana Estaba sin duplicar Eh... murió muy rápido Namor, pues ya saben que es una bestia Es el Corvus mutante Y bueno, aquí con Wasp Perdonen por esa... Por esa... notificación Y bueno, con Wasp Estaba yo intentando así de que me hiciera golpes fuertes Para que, pues ya saben que si tú lo golpeas Cuando no tiene... cuando no... cuando tiene activado todo eso Elude y... te... te causa alto voltaje Pude haberlo... Pudo haber dejado que me causara alto voltaje Y luego reflejarle el daño Y curarme Pero, pues dije, no es necesario Y bueno, ahí ya habían bajado los nodos mis... Compañeros de... los subjefes anteriores de la primera sección Y esta vez me tocaba el camino 5 Tenemos a un Juggernaut Eh... aquí sí usé a Quake Porque en este nodo, si no me equivoco Es nodo de imbloqueable Cada 8 segundos Se activa, eh... imbloqueable en el enemigo Eh... pues como estoy usando a Quake Pues prácticamente si la concusión está activa En el momento de que se va a activar el imbloqueable Pues... no lo hace Ahí... se activó Porque mi concusión no estaba activa Pero sí... como pues prácticamente con Quake el UDES Eh... no es... no importa a qué luchador pongan ahí No va a ser ningún problema para Quake A menos... que pongan un luchador Anti-Quake Como lo es a veces Agente Venom Killmonger Eh... o cualquier otro luchador que no te permita aludir Entonces... eh... siempre hay Siempre hay Y en el siguiente nodo tenemos a un Cork Yo ya no me estaba potenciando al principio Sí vieron que me potencié un poco Pero pues ya en estas peleas ya no estaba potenciándome Porque pues ya la guerra... pues estaba bien decidida Ahí checando que tuviera sonido el juego Porque pues creo que no lo tenía activado Y... sí... como les decía ya En... a partir de estas peleas ya no me estaba yo potenciando Este nodo de Cork es igual que el anterior de Juger Cada 8 segundos se vuelve imbloqueable Pero pues con Cork no hay ningún problema Porque pues ya ven que cada vez que él activa sus rocas Eh... cada vez que tú eludes y activas ventajas Va ganando 3 cargas de roca Y cuando tiene más de 6 Pues ya se vuelve imbloqueable Entonces... pues no es un muy buen nodo como para Poner a Cork siempre y cuando tú estés usando a Quake Porque pues ya ves que Quake ignora todo eso Eh... pero si es cualquier otro luchador No sé que estás usando Mega Red o algo Tal vez igual y... y sea un poco más difícil Pero... no creo que en este nodo Cork esté muy beneficiado Eh... no... es bueno pero... Podrían poner mejores luchadores Todavía estoy conociendo muy bien el mapa No lo... lo estamos todavía estudiando bien Para ver que... que nodos son buenos Que nodos son malos Porque pues hasta el momento Sinceramente la guerra Pues no... No... no demuestra esa dificultad La que tenía como en el mapa pasado Ya ven que pues no... no tengo ni necesidad De tener que potenciarme Aparte de que pues la guerra prácticamente Ya la teníamos ganada Pero... eh... Pues... pues tampoco había necesidad De potenciarme Y... pues que bueno Porque pues al final Los potenciadores ahí se quedan Y bueno pues ya vieron que no tuve ningún problema Para bajar ese Cork Y... bueno el siguiente nodo que me tocaba Era la Mole No estaba duplicada esa Mole Pero sin embargo Eh... hay que tener cuidado Porque pues... Es... es un poco difícil Entonces... Usando a Quake No iba a ser ningún problema Obviamente Y pues ahí no era necesario usar a Namor Porque pues es mejor Quake Si yo siempre trato De usar al mejor luchador Eh... En la pelea que estoy haciendo Porque... Bien pude haber usado a Namor Pero ya saben que siempre hay el riesgo De que... Pues no haga bien la pelea O algo suceda Entonces... Pues para que arriesgar ¿No? O sea el chiste es tratar de... De sacar bien las peleas Dar... Hacer lo mejor posible Y pues bueno Ya lo teníamos abajo del 50% Como siempre Eh... Quake eludiendo todo Haciendo las cargas Uf 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 Y si Yo creo que una conclusión más Y ya se debe de morir No se si espero una O hasta la segunda Creo que lo quería acabar Con cero golpes No si si Ya se acabo Ya se acabo Y si Y bueno Al día siguiente Tenemos Eh... Ahí ya... Era de noche Me dormí Desperte Y pues ya nada más Faltaban los subjefes Y unos Unos nodos de De mis compañeros De los otros extremos Pero pues vi que estaba libre Todo el camino derecho Y a mi originalmente Me tocaba El Mr. Sinister No me tocaba Blade Entonces ahí estuve decidiendo Uso a Namor Uso a Blade Pero en ese nodo Si se fijaron Ese nodo Entre más combo le haces Más daño recibes Entonces Pude haber usado a Namor Eh... Tenía yo ventaja de clase Pero Si me hacía un poder 2 El Blade Cuando tuviera No sé 20 de combo O 30 de combo El daño que iba yo a recibir En defensa Bestial Bestial Por eso es que Opté mejor por Quake Eh... No me potencié para nada Porque como les dije Ya estaba Ganada la guerra Ya... Nada más estaba yo entrenando Pero por eso decidí Usar a Quake Porque pues con Quake Como no golpeo No recibo Daño O sea El daño de Blade No se incrementa Entonces Pues como no va a incrementar Mi combo No incrementa el daño Recibo lo mismo Por si la llego a cagar Que no eludo bien Y me golpea No iba yo a recibir Mucho daño Solo el daño base Que tiene Al inicio de la pelea Como subjefe Que igual iba a ser considerable Pero no iba a incrementarse Y si Eh... Eh... Afortunadamente Todo está yendo bien Ya lo tenemos Al 50% Aunque queda Abajo de 1 minuto 50 segundos Eh... Pero si porque Como no estoy potenciado Por eso es que le estoy bajando La vida Muy... Muy lento Ya vieron que Por eso es muy importante Potenciarse Chavos Y... Ustedes Tienen que potenciarse Háganlo Eh... Ayuda mucho Porque entre más Dura la pelea Eh... Más chance De perder tu concentración Tienes Y más Si estás usando a Quake Quake requiere Mucha concentración Eh... Porque prácticamente Tienes que eludir Todos los golpes No es solamente Que Que ella eluda O sea Obviamente Ella te elude Te elude el primer golpe Cuando estás Eh... Concentrando el Heavy Elude el primer golpe Pero los otros Cuatro golpes Si te hace combo de cinco Tienes que ir intercalando Entre tu eludida Y la eludida De la habilidad de Quake Entonces Ahí es donde está Lo complicado Por eso es que A muchos se les dificulta Es muy difícil Pero es cuestión de práctica Como cualquier otro luchador Tipo Ghost Tipo Corvus Tipo Mega Red Cada luchador Tiene lo suyo Tiene su habilidad Y el chiste Es nada más Aprender a Utilizarlo Y bueno Después de Poco más de dos minutos Se logró Y matamos al Blade Sin problemas Nada más Perdi un poco de vida De las suicidas Porque pues Me gusta ya jugar con suicidas Incremente a mi daño Es como si estuviera Busteado Siempre Hacia lo Light Porque pues El daño se incrementa bastante Y bueno En Esta pelea Es Mr. Sinister El nodo de En el que Pusieron acá Es interesante Porque Pues tiene Regeneración Por 200% Si no me equivoco Es igual al nodo 52 Del antiguo mapa Si no me equivoco Que Si ponen a un luchador Que regenera Se regenera Mortalmente Y si haces poderes Le das una barra de poder Entonces la mejor opción Aquí obviamente Era Quake Y pues Porque no lo golpeo El daño que recibe Es directo Entonces no se cura Nada más Nada más Se está curando Cada vez que yo Activo la conmoción Porque Pues es una desventaja Y pues Tiene voluntad Del enemigo Ya lo tenemos Abajo del 50% No me ha golpeado Afortunadamente Y Si También no me guste Ni nada Y En la siguiente pelea Si Me toca otra Bueno En la siguiente Se está curando mucho Se ve que tiene Voluntad al máximo Por eso es que se curaba De 200 por turno Cuando tenía activado La parada Y la conmoción Y bueno Quedó muerto Ese Mr. Sinister También Me gusta este mapa Que estoy teniendo Muchas peleas Agarre el camino Que agarre Estoy teniendo Muchas peleas Y bueno En la siguiente pelea Estaba yo diciendo ¿Será que le da Medusa? ¿Será que no le da Medusa? Estaba yo un poco Nervioso Porque Este nodo Tiene Es como el antiguo Nodo 55 Solo que tiene Algo más extra Por ahí Que de hecho Hay un Hay un luchador Que es muy bueno En ese nodo Solo que Mucha gente No se ha dado cuenta Y este Que le implementaron Es un poquito Diferente al antiguo Nodo 55 Entonces Si hay unos Que otros luchadores Que se pueden beneficiar De eso Y puedes llegar A dar hasta Time out En ese nodo Eso es lo que me preocupaba Que Quake No fuera Lo suficientemente Fuerte Porque pues Como no estaba yo Potenciado Había la posibilidad De que diera yo Baja por time out Ya vieron que Uff Estaba ya casi Un minuto De la pelea Y no le había bajado Ni la mitad de vida Pero pues Vi que empecé A hacer buenas cargas Porque pues Como hoy En este nodo Es inmune A todo Absolutamente A todo Entonces Pues es inmune A conmoción La medusa Entonces Yo no tengo Ese eludir Por default Después de que Se activa La habilidad De la conmoción Que hace el daño Directo La Quake Entonces Prácticamente Lo único El único beneficio Que tengo Usando a Quake Acá Es el eludir Automático Que tiene Cada vez Que yo estoy Haciendo Heavy Entonces De todas maneras Es muy difícil Porque si están viendo Durante toda la pelea Medusa Se la ha pasado En mi rincón Ha sido Increíblemente Agresiva Desde el comienzo Que ya vieron Que al comienzo De la pelea Me hizo daño Me golpeó Fallé Porque pues Todos fallan Es normal fallar Perdió un poco El ritmo El timing Se me fue Pero pues Afortunadamente Pude Recuperarlo Y desde entonces Ya no me ha vuelto A golpear Y pues ya Después de este terremoto Se murió Aunque si fue un poco Intensa la pelea Logramos salir Sin problemas Y pues si Que peleas Más Más buenas ¿Verdad? Me gusta Me gusta mucho Pelear con Quake Y bueno Amigos Pues si Como les mencioné Al comienzo De la guerra Ganamos Otra guerra Pues un poco Un poco Fácil Por así decirlo Pero pues si Habían unos Que otros Defensores Un poco Un poco Difíciles Pero pues Pudimos Sacar la victoria Nuevamente Llevamos Tres al hilo Y esperemos Que Quedar en primer lugar Igual en esta temporada Y más Y tenemos más chance Porque pues no Muchas alianzas Tops Están Enfocadas Ahorita en guerra Creo que nosotros Somos de los pocos Tops Que le estamos Metiendo A guerra En cierta forma Porque Pues como han Visto ustedes No ha habido Necesidad De tener que Gastar Muchísimo En este tipo De guerras Porque pues Para empezar El mapa Ya es más fácil Bueno A lo que hemos visto Nuestros compañeros Y pues Aquí su servidor Que es más fácil En el mapa Es más accesible Y pues sí Bueno Felicidades a los MVP de mi De mi alianza El Crazy El Tomo Y pues ahí estoy yo también Van tres guerras Al hilo Que ando de MVP Creo Muy bien Muy bien Es que me están tocando Caminos largos Como les dije Están Estoy teniendo muchas peleas Eso es bueno Y pues sí amigos Dígame Qué tal les pareció Esta tercera guerra Que hubieron Nodos interesantes Luchadores diferentes Y pues sí Dígame Qué tal les pareció Y ya saben Dejen su comentario Ahí en la cajita De comentarios Que está abajo Y pues Creo que No está de más Decirles que Si les gustó El video amigos Dejen su like Para que yo esté Enterado de que les gustó Y siga subiendo Este tipo de contenido Al ratito Se viene el directo Así que estén pendientes Tal vez Y cuando se esté Subiendo el video Un poquito después Ya empieza el directo Ya lo veremos Y Pues También Si no se han suscrito Suscríbanse Y activen la campanita Para que YouTube Les avise Cada vez que subo Yo video Y pues Nada más amigos Nos vemos en el siguiente video Bye 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 Gracias.